No, masajéame el pie. ¿Qué? ¿Cómo que masajéame el pie? Ay, masajéame el pie, no sea chimbo. Masajéame el pie, pues. Te llaman las patas. Ya, de verdad estoy viendo mi teléfono. No estoy molestando, ya. Bueno, ya. Listo, ya está sobado el pie. Ya nada, ni me sobaron el mío. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de esta vieja? ¿Que estaba con el Brian? Oh, sí, la, la, la... Marica, mira, ahorita está con otro man. La descarada. ¿Y con quién es que está? Ay, yo no entiendo. Uy, no, yo no... Uy, parza, el Brian debe estar, pobrecito, debe estar, pero, penando. Esta era la novia por recién. Porque es que mira. Por recién estaba junto. Sí, por eso te digo. Está jodido eso, hombre. Eso está re bueno. ¡Oh! Uy, no lo puedo creer. ¿Qué? Uy, no lo puedo creer. Mira, ¿quién me acaba de mandar una invitación? El Brian. Me acaba de mandar invitación. Claro. Terminó con la mujer y, claro, y empieza ya a mandar la invitación a las otras, a caerle a uno. Uy, mira. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Donde yo me entere que vos, que peleamos, que pasa algo, y vos le mandas invitaciones de amistad a viejas diferentes, que no sean yo y las que yo sé que usted tiene en su Facebook. Yo. Porque yo me las tengo contaditas una a una y controladitas. Donde yo vea que hay una vieja ahí diferente, que usted le manda invitaciones a viejas al Facebook. O que hay que venga, mi amor, deme su WhatsApp y le manda mensajitos por interno. Vea. Uy, vea. Vea. Lo mato. Y no solo lo mato. Lo mato. Lo pico. Lo entierro. Lo desentierro. Lo vuelvo a matar. Lo vuelvo a enterrar. Lo vuelvo a enterrar. Y lo vuelvo a... Vea. Cuidadito. Mírame, no haga el bobo. Cuidadito. Sí. Porque aquí no me venga a decir que hay, ustedes son unos santos. Así son. Pero... Terminan con... Ni siquiera han terminado con una y ya le están mandando invitaciones a Raimundo y todo el mundo. Y pidiéndole números y pidiéndole WhatsApp. Mira. Cuidadito. Me voy a ir a tomar agüita. Me voy a ir a tomar agüita porque esto me dejó, pero... Uf. Si me ves algo... No me... Si... Ay. ¿Cómo que si te veo? O sea, yo no tengo... No, nada. Ah, entonces. A mí ni siquiera nadie me escribe. Entonces, no me digas que si me ves algo porque no, nada tendrías que verte ahí. Y así terminemos. Me tenés que aguardar luto. Eso no es que terminamos, entonces ya el otro día le estás mandando a tus amiguitas invitaciones. Mira. Te pico. Te pico. Te pico. Bueno. ¿Te quedó claro? Te pico en Colombia eso. Te pico así. Mira, te pico. Te pico así. Champagno. Te pico. Hago empanadas con tu carne. Hago empanadas con tu carne. Así que déjame tomar agua y ya vuelvo. Mi mamá me dijo que no. A mí mamá me voy a dejar. Que me casara con una colombiana. Esta es tan loca como que... Dios mío. ¿Aló? Hola mi amor. Mira, no me vas a estar mandando mensajes ni nada. Oíste, por favor. Porque me pican. Me entierran. Me vuelven a desenterrar y me vuelven a matar. Me estarán mandando mensajes. Esta mujer sí está loca. Dios mío. Ojo, en la serie de Colombia la he visto yo que lo... Dios mío. Yo por qué me quedé co... Yo por qué me quedé co...